¡Hey! ¿Qué tal? Vamos a empezar este nuevo vídeo, que es la siguiente parte de la decoración del museo. En esta parte también vamos a hacer un esqueleto de dinosaurio, pero que se asemeja más a un velociraptor. Este vídeo va a ser más cortito, pues este esqueleto es mucho más sencillo y pequeño que el anterior, pero me pasó lo mismo que con el anterior esqueleto y es que el techo era demasiado bajito para la estructura. Así que lo quité como hice en el anterior vídeo. Gracias por ver el 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 vídeo. Y aquí ya podemos ver todo el esqueleto terminado desde todos los ángulos. Aquí justo me equivoqué, pero lo arreglo en un momento y ya estaría. Y aquí terminamos. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos.